Buenas tardes a todas. Muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Es muy importante la labor que están todas ustedes haciendo. Y para comenzar, Esther, te quisiera preguntar, ¿tu grupo de voluntarias a qué se dedica? Mira, nosotros tenemos una organización que se llama Frutas y Verduras. Justamente entregamos fruta y verdura a gente que lo requiera. Somos 48 voluntarias y la fundación trabaja hace más de 30 años. ¿Y lo que ustedes entregan es semanal, mensual, cada cuánto? Entregamos cada 15 días. Y en fiestas, cuando es temporada de fiestas, se entrega cada semana. Y también entregamos huevo, que se me olvidó mencionarlo. Es fruta, verdura, huevo. Y se entrega cada 15 días. En tiempo de fiestas también entregamos vales para que puedan cambiar en las tiendas kosher para sus cenas y sus comidas. Y eso es básicamente. Ok, gracias. Sara, ¿me podrías decir, tu grupo de voluntarias, cómo se llama y a qué se dedican? Y nosotros trabajamos en la organización de Onex Shabbat. Nos encargamos, hace ya, gracias a Dios, 12 años, de distribuir despensas semanales. Lo que viene dando ya hoy en día un total de 200 despensas al mes. Semana tras semana mandamos despensa para poder llenar una mesa de Shabbat bonita, una mesa de Shabbat honorable. En lo que repartimos jugo de uva, pan árabe, halá, algún postre diferente cada semana, algún tipo de laterías también para llenar la mesa. Y además que contamos con vales de carne y pollo para que las familias puedan contar con su carne que requieren para todos los Shabbat dos del mes. Gracias. Elena, ¿está Violeta en la sala de espera para que la dejen entrar? ¿May? Bueno, déjame hablarle. Pero mientras, Adina, ¿nos puedes decir cómo se llama tu grupo y a qué se dedican? Mi grupo es Yadley Yad. Mi nombre es Adina Sadia. Nosotras tenemos desde hace 12 años trabajando, entregando despensas. Empezamos con 18 familias. El día de hoy entregamos 220, 230 despensas. La despensa contiene todos los productos básicos, todo el área de limpieza que es clínex, pasta de dientes, jabón de manos, de ropa, papel de baño, todo lo que se necesita para lavar. Está el área de la artería. Productos como catsup, mostaza, mayonesa, leguminosas, pastas. Les damos también pan árabe y jugo para Shabbat. También entregamos un vale de tienda kosher para que puedan comprar lo que es carne, pollo y queso. Gracias. Vivian, a ver, ¿me podrías decir cómo se llama tu grupo y a qué se dedica? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Vivian Barber y formo parte del grupo que se llama Ejet Haim. Nosotros tenemos más de 30 años trabajando. Es un grupo que se formó cuando vimos la necesidad de algunos amigos que tenían situaciones apretadas económicamente y empezamos a hacer despensas para 6, 8 familias. Y poco a poco nos dimos cuenta que no son nada más las personas que nosotros conocimos, sino que personas de todas las comunidades que requieren un apoyo, un empuje. Y hoy por hoy damos a más de 450 familias antes de la situación del COVID. Ahorita ya se hicieron 950 familias que estamos tratando de ayudar. Y la ayuda en específico es que puedan adquirir pollo, carne y queso, que es en sí algo que las familias lo requieren más, porque es donde la gente más se atora. Como sea, a veces uno puede comprar un arroz y un frijol, pero ya para esas cosas que también son de vital necesidad, de ahí ya está más difícil. Repartimos vales mensualmente, que se los hacen llegar a las familias a su casa, para que no tengan que avergonzarse de pasar a recogerlos. Gracias. Margie, ¿cómo se llama tu grupo y a qué se dedica? Yo soy Margie Dayan, yo trabajo en Yabatinoc. Nosotros tenemos 12 años ayudando a familias y les damos despensa de pañales y fórmula láctea para sus hijos. Y también tenemos un GEMAR donde tenemos todo tipo de artículos para bebés y niños de 0 a 4 años. O sea, desde ropa, accesorios, carriolas, sillas para el coche, juguetes, o sea, todo lo que necesitan los niños. Y, pues, bueno, ya somos 40 voluntarias los que trabajamos juntas. Felicidades. Felicidades. Gracias. Ivo, a ver, platícame. ¿Cómo se llama tu grupo de voluntarias y a qué se dedican? Yo trabajo en el CAD-GESET Center. El CAD-GESET Center es un centro integral de ayuda donde tratamos de que todo lo que es, toda la parte de ayuda se concentre ahí. Tenemos ropa, muebles, ropa de niños. Ahí está la mayoría de las personas, de las comités que están aquí, están también allá. Damos muebles, entregamos muebles, entregamos línea blanca, colchones. Bueno, están las despensas de Yat-Leyat, las despensas. Están las despensas de Oneg Shabbat. Trabajamos con frutas y verduras. Trabajamos con Yat-Latinoc. Y también trabajamos con Eshet-Hail. O sea, estamos tratando de tener un centro integral de ayuda para todas las comunidades. ¿Cómo es, Ivo, que se les ocurrió unirse? Bueno, al principio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta, viendo a futuro que van a venir días muy difíciles para la gente. Y salimos con una campaña con mucha ayuda de las comunidades Maguen, David y Montesinay. Ellos se vieron previsorias y actuaron rápidamente, haciendo una colecta muy grande y apoyándonos con todo. Y así provocaron esta unión de seis comités de ayuda para poder entregar despensas, pollo y carne, frutas y verduras, a casi mil familias de la comunidad judía, sin importar a qué comunidad pertenecen. Y así, unidas también, se creó esto bajo el nombre de Unidas para Ayudar. Así empezamos. Y después de esto, gracias a Dios, pues vimos que estábamos trabajando bien y decidimos seguir y creamos el grupo Lemazón. ¿De dónde sale el nombre? ¿De dónde sale el nombre? ¿El nombre sale? ¿Tiene algún significado en especial? Mazon significa alimentos y en hebreo Lemazón es para alimentos. Y realmente el grupo es, todo el grupo se conforma solamente para alimentar a la gente, para que no le falte nada, nada a la gente en la parte alimenticia. ¿Pudiera yo agregar algo? Claro, claro. Cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta que era muy importante unificar listas, que era muy importante saber que la ayuda que se iba a dar sea una sola. Fue ahí mucho, lo que nos hizo a todas querer juntarnos, compartir nuestros datos un poco, que es algo que no se hace más que nada más una persona hizo este trabajo. Para que la ayuda sea única, ya no se requita, que lo que se dé sea la que la gente necesita, o sea, que les venga bien, no nada más que necesiten, sino que les sea productivo. Y de la misma forma que se les dé de todo, ¿no? O sea, porque no le damos de todo a todos, sino los que necesitan y saber qué es lo que necesita cada uno y poderles dar. También mucho la unión es para dar más que lo que es el alimento, sino que poder tener un contacto más cercano con las familias y crecer en esa parte, apoyarlas, como darles un seguimiento, poder emprenderlos en un trabajo. O sea, que no nos quedemos trabajando únicamente en la ayuda multitaña de alimentos, sino que podamos impulsar a estas familias a salir adelante. También nos dimos cuenta que el reto que venía con la pandemia era demasiado grande, y solas iba a ser muy difícil poder salir. Entonces, fue un apoyo de una con otra, de experiencias de un grupo con el otro, que eso nos fortaleció y nos ayudó muchísimo a poder afrontar la situación que venía. Una pregunta a la que me la quiera contestar. ¿Cómo actualmente ya nada más se le da a la familia unos cupones o recibe de diferentes lugares cupones, lo mismo las despensas? Eso a mí me inquieta un poquito. Por ejemplo, recibe despensas, en todo, en el grupo de Amazon, como tú ves, hay varios grupos, hay varios comités. Está el comité de las despensas, está el comité de despensas de Shabbat, está el comité de frutas y verduras, de los vales de carne y pollo y de las fórmulas para niños y para bebés. Cada comité trabaja su área, pero si hay alguna persona que tiene de varios comités, lo que se va a tratar de hacer, se está haciendo ahorita y lo que se hizo durante el COVID es entregarle todo el paquete de una sola vez. Sus verduras, su vale de verduras, su vale de carne y pollo y su despensa. La idea es que cada comité siga siendo independiente, pero que juntos podamos dar una ayuda integral. Eso de que escuchaste que damos muchos cupones, quiero contarte que al unificar listas, lo que unimos en cupones, igual nos tratamos de observar que la cantidad que se les da sea algo que no les sea de más y tampoco de menos, sino que lo que se les dé, les apoye y puedan estar con eso. Alguna familia se le daba de más, se le quitó. Pero normal, sí damos cupones todos, pero lo que buscamos ahorita es unificar, que la familia pueda cambiarlo en un solo lugar y no necesite ir a diferente. Además, ¿puedo aumentar algo? Claro. Además, nos es muy importante conocer a las familias de cerca. No podemos nunca generalizar un caso con el otro y por eso es como con ayuda del Cats Headset Center y con todo el equipo profesional que trabaja detrás de todo ello, es que podemos tener un acercamiento con cada familia y ver su situación específica por lo que está pasando. Ver, como ya se comentó, a quiénes podemos impulsar a salir a trabajar, a quiénes podemos darles posibilidades. Para nosotros siempre ha sido una prioridad no volver dependientes a las familias de nosotros, sino que al contrario, enseñarles, ahora sí como dicen, enseñarles a pescar, enseñarles a que puedan salir adelante por ellos mismos. Y la verdad es que no podemos generalizar que todas las familias requieran de la misma ayuda o requieran del mismo apoyo. Hay familias que en ocasiones requieren de dos tipos de ayudas distintos y por eso es que a veces dos organizaciones apoyan a la misma familia. Sin embargo, estos acuerdos entre organizaciones han existido ya durante años y en esta ocasión con mucho más fuerza de prevenir que una familia esté recibiendo ayuda duplicada y que no esté recibiendo lo que realmente necesita. Sí, esa era una duda que yo tenía porque si reciben mucho, a la mejor se va a olvidar. La idea es que cada familia, primero cada familia va a ser visitada y es visitada, o sea, siempre ha sido visitada y ahora más por una trabajadora social, por un equipo de trabajadoras que vamos a tener. Ya tenemos una desde hace mucho tiempo que está trabajando con nosotros, pero ahorita como nos unimos, estamos creciendo y vamos a tener a más. Van a ser visitadas a sus hogares, donde se va a abrir una información generalizada de un estudio socioeconómico de esta familia y ver realmente cuáles son sus necesidades y tratar en lo posible de que no sean dependientes de la ayuda, sino que llevarlas hacia la independencia de la ayuda. O sea, a partir de ahorita estamos viendo a ver si podemos ya poder poner, digamos, tiempo a la ayuda, seis meses, ocho meses, dependiendo. También tenemos gente mayor que, o sea, es imposible que le pongas tiempo, pues no van a poder trabajar. En cambio, gente joven, pues a lo mejor en este momento se la están viendo un poquito difícil, más adelante pueden salir de la ayuda. Es como que el apoyo en el momento por la situación. ¿Alguien más que me quiera agregar algo? ¿Que consigue? Sí, yo lo que quiero explicar, que más que nada lo que estamos buscando es entender que no es un número más de una lista. Cada familia son personas que tienen una historia y que viven en una situación específica. Y lo que tratamos es de llegar a ellos con el corazón y tratar de ver lo que ellos requieren y poder ayudarlos realmente. Y por eso, más que nada, yo creo que todas nos unimos. Y la unión es más que por otra cosa, para poder ayudar de una mejor manera, de una manera más positiva para todos. Claro. Sí, eso se me hace muy importante. ¿Y cómo ven la ayuda que han recibido ustedes de afuera? Porque ustedes necesitan ayuda. Mira, no hay palabras. No hay palabras para agradecer a las comunidades, a Maguen David, a Montesinay, el empuje que nos dieron. Han puesto todo lo que necesitábamos lo han facilitado para que esto funcione. Vivian. Han confiado también en nosotros, en nuestras decisiones. Han confiado, nos abrieron las puertas de todas las comunidades. Y la verdad, no hay manera de agradecer. Porque es una oportunidad histórica. Y personalidades que también han hecho muchísimo trabajo para que todo esto suceda. Y bueno, todo el público que no ha dejado de aportar. O sea, la gente de verdad están muy al tanto de ayudar en este momento con la parte de comida. Vivian. Realmente, sí. Realmente nos sentimos orgullosas de pertenecer a Amistrael y en específico a la Comunidad Judía de México. Que desde chicos y grandes, todos son maravillosos y todos están aportando, ayudando, dando de sí de una manera increíble. En todo este tiempo y todos estos años han estado con nosotros, pero en específico ahora con la pandemia, nos han llevado de la mano para poder ayudar de la mejor manera. De verdad, increíble. Y también quisiera comentar de veras cómo la mano de Hashem está sobre todo desde unos meses antes que empezara la pandemia. Se dio que nosotras nos íbamos a unir para juntar un poco de donativos y poder seguir trabajando. Y fue que nos conocimos y fue que se abrieron las puertas. Y cada una ha hecho su parte, pero todo ha sido movido de arriba y nosotras únicamente somos el medio. Y pues ojalá que toda la gente que se sume al Charity pueda ser el medio para que estas familias puedan recibir lo que necesitan y podamos apoyar unos a los otros. ¿Alguien quiere agregar algo más? Me gustaría aumentar. Nada más que nuestra prioridad es ayudar económicamente a las familias. Sin embargo, no podemos dejar atrás la ayuda emocional que se da. Ese acompañamiento, el hacer sentir a una familia que no está solo, que aún en la situación en la que se esté viviendo, aún con cubrebocas, aún aislados en las casas, aún la situación en la que estamos ahí, que siempre hay alguien que se pueda ocupar de ellos. Como Am Israel High, todo el pueblo de Israel somos parte de un solo mismo pueblo y no podemos darle espalda cuando el otro está en una dificultad. Y el sentir que tienen alguien que se preocupa por ellos y que es constante en esta ayuda y que no los deja ya sea cada semana, cada quincena, cada mes, con cualquiera que sea nuestro tipo de ayuda de cualquier organización, hacerlo sentir de esta manera, ¿no? O sea, este acercamiento con ellas y el conocer a las familias nos ha llevado también a hacer un vínculo emocional con ellos, el compartir experiencias, el compartir cosas que viven dentro de casa, un hijo nuevo, el casamiento de otro hijo, etcétera, que nos ha llevado también a una unión emocional, además de este apoyo económico, que aunque no es nuestra prioridad como tal, es algo que se lleva de la mano. Sí, es algo que todos los comités, creo, por separado lo han hecho. Nosotros de Frutas y Verduras tenemos un grupo de voluntarias que cada mes, constantemente, están hablando con todas las familias que cada una, se van haciendo parte de su familia. Por ejemplo, a lo mejor son 10, 12 voluntarias que cada quien tiene 10, 12 familias o 15 y van hablando cada semana, saben de sus vidas, es algo de verdad muy, muy, muy importante porque no nada más se les apoya en comida, lo que se les manda realmente no es exagerado, pero saben ellas que están conectadas con gente que se está preocupando por ellas y eso en la Amazon es uno de los puntos más importantes que queremos resaltar. Y también el comité de IATLATINO que apoya a estas parejas recién casadas que, Margie, por favor, sí, ¿quieres decir unas palabras? Y bueno, como están diciendo, más que nada, más que la ayuda que damos que obviamente es importante y obviamente para las familias es esencial lo que reciben, o sea, ese apoyo, ese cariño, o sea, el hecho de que ya saben que ya estamos para ellos, para lo que necesiten, o sea, si necesitan una despensa, un paquete de pañales, ir a alguien más a adquirir cosas para su casa, lo que sean, que ahí estamos de todo corazón y realmente la forma en la que nos agradecen la ayuda, en la que nos responden, en la que, o sea, ven que pueden confiar realmente en nosotros, es algo increíble, es maravilloso, en serio, las palabras que nosotros recibimos a cambio de ellas. Pues, no me queda más que felicitarlas, que decirles con la cabot, las felicito nuevamente. Gracias. Esa labor tan extraordinaria que están haciendo en ayudar a nuestros hermanos y al ayudar a nuestros hermanos nos ayudamos a nosotros mismos. No, no quiero dejar, nada más un momentito, de agradecer otra vez a los donadores, porque esto no es de hoy ni es de la pandemia para acá. Tenemos donadores fieles, cada una, y muchos son de todas las instituciones, que es constante la ayuda, o sea, sin ellos no hubiéramos podido hacer ni un gramo de lo que hemos hecho. Entonces, en este momento sí, de verdad, a cada uno y uno les quiero agradecer de corazón por el apoyo que hemos recibido. de verdad, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Queremos aprovechar para invitar a todo el mundo a participar en nuestra, en la cierre de la campaña los días 25 y 26 de octubre. Por favor, al Charity, por favor, contamos con todo el mundo, por favor, necesitamos la ayuda de todos, la ayuda de cada uno de ustedes hace una diferencia. Cada granito se suma y entre todos podemos lograrlo. Así es. Esperemos que cada donativo podamos cooperar y ayudar como dices, cada granito, cada quien en su cuenta en sus posibilidades. Así es. Y en sus ganas. Cada donativo se duplica, eso es muy importante también. Así. Muy importante. Bueno, pues les agradezco mucho. Selena. Vale, gracias. 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 Gracias.